El acta final de la 21ª reunión de la Comisión Intergubernamental del Convenio de Cooperación entre Cuba y Venezuela fue rubricada por la vicepresidenta ejecutiva del país sudamericano, Delsi Rodríguez, y por el viceprimer ministro cubano, Ricardo Cabrisas Ruiz. Las partes ratificaron su determinación de ampliar sus vínculos en todas las esferas del desarrollo económico y social, con una visión de mediano y largo plazo. El plan anual de cooperación que hemos aprobado para este año 2021 está orientado a fortalecer y perfeccionar sectores claves como la salud, que incluye el esfuerzo común para controlar los efectos de la pandemia del coronavirus y acciones para el desarrollo y aplicación de los candidatos vacunales cubanos. El agroalimentario, con proyectos dirigidos a alcanzar la soberanía en esta esfera, así como importantes actividades en otras áreas relevantes como la energía, el transporte, la educación, la cultura y el deporte. Cuando vemos los números, uno dice, ¿cómo es posible? En medio también de las peores coyunturas, amenazas, agresiones, se haya dado tanto entre nuestros países. Solamente en la cooperación médica han pasado más de 248 mil colaboradores por Venezuela. El acuerdo intergubernamental en materia de producción agroalimentaria propone impulsar el desarrollo bilateral en la ganadería, la siembra de cereales, hortalizas y leguminosas, así como la de plantas proteicas. Finalmente acordaron celebrar la 22ª Comisión Intergubernamental en Caracas, Venezuela, en el segundo semestre de 2021. Durante las sesiones de la Comisión Intergubernamental participaron ministros y autoridades de ambos gobiernos, así como representantes de los proyectos contenidos en la letra del convenio. Marisela Regasens, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.